¿En qué consiste el departamento de creatividad? Yo creo que es fácil saberlo, es hacer anuncios. En creatividad se funciona por parejas, normalmente. Es una pareja creativa que funciona a las órdenes de un director creativo. ¿Cómo funciona nuestro departamento? Pues la verdad es que hay un tópico que yo creo que es real, que es que nos llevamos bastante mal, sobre todo en el departamento de cuentas. Nos llevamos muy mal, como habéis visto. Pero en realidad, todo lo que se ha contado Andoni es totalmente necesario para realizar nuestro trabajo. Donde se demuestra que un creativo es muy bueno cuando haces un spot de televisión, una gráfica de un producto que a priori es una mierda, pero que el anuncio está muy bien. Este anuncio es muy bueno, muy bueno. Si a ti te llega un servicio en donde te dice que el cliente lo que quieres anunciar tiene una gama, pues Procter & Gamble, por ejemplo, tiene un montón de productos de limpieza, miles de cosas. Y a ti te llega un cliente y te dice, pues yo creo que me los saques todos. Y dices, hombre, es que un anuncio de 30 o de 40 segundos, pues va a ser un poco complicado. Y me parece que además quiero que hagas una prueba de producto. O sea, que si tú sacas algo para limpiar la ropa, que se vea el producto, que se vea la mancha, y que se vea la gente, y dices, hombre, no sé, eso es un poco complicado. Este anuncio es muy bueno. La mayor herramienta que puede utilizar un creativo es la vida, es vivir.